Bueno, como bien ha comentado Gregor, Sacre contra Mestre, clásico del Black Boy, que nos va a ofrecer, que nos va a ofrecer, mira, porque Dynamic, hay que decir, perdón, porque DC no tiene Destroy, si lo hubiera Destroy, me veo que Sacre se lo come también. Mestre, te queremos, Sacre anda preguntando los botones, un momentito para poderse arreglar la configuración, ahí lo tenemos, se le dan la mano, mentira, se tienen a muerte, ahí va, DC contra Jam, madre mía, madre mía, qué decir, qué decir. Vamos a ver cómo anda esa Dizzi Pastel de Sacre contra una Jam original, te dejo la burbuja, ahí va, Mestre nada más que quiere buscarlo, lo busca, lo busca, corriendo todo el tiempo adelante, consigue noquearla, un counter importante, boost, y empieza a sacar mierda Sacre. Bocas, pincho, ahí tenemos de todo, chipilones, chocos, dale, no, Mestre dice, a mí no me gustan las delicias del mar, yo te doy carne, anda, toma ahí, matraca de la buena. Se quita de en medio a Sacre, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No se puede detener ahora mismo, teta y sopa en la boca, Sacre, que le basta pocos combates para prenderse a Mestre, ahora mismo combo de 3, intentará alejarse para sacarle todo lo que pueda a Mestre, Mestre hace un power up, saca su dragón. A Mestre es muy correcto, ahora se deja, coge ahí el counter, el amigo Mestre vuela y vuela y vuela, te dejo la burbuja rabazo, no me digáis nada porque eso no se puede describir de una manera mejor que rabazo. Ay, que te cojo, podemos decir que esto es un destroyer porque dice 10,1, te saco boca, pincho, dice Mestre, te voy para adelante, estoy roto, Mestre utiliza su técnica de que tengo tensión, te la gasto en la boca, hombre. Le saca 3 mierdas, Mestre pasa a través de todas ellas, ahí Sacre, Burst dorado, quiere, oh, quiere retejarle la mina como pueda, Mestre que te has chocado con la señal de stop. Allá vamos, Sacre se ríe, Mestre, impasible, si Mestre no pone ni cara ni de desesperación, Mestre podemos decir que es como la racuna del juego, Mestre nos siente, nos padece, tiene 3 ojitos, 3 redondeles, tú no sabes lo que piensa. Ahí lo tienes, Mestre presiona, se lo da ahí el saltito a la pirula, le ve con el antiaero Sacre, con DC, Sacre juega tranquilo, él dice, yo no me juego nada, pero como gane me voy a descojonar. Y ahí lo tienes, pincho boca, que desea, pescada, lo que tú quieras, rabazo, ahí tienes, rabazo. Oh, ahí lo ha trincado, podemos tener el fin de Sacre, fin de Sacre. Dos, a uno, primer combate. No, es una diferencia para el saludo, Mestre, acuérdate que luego te va a caer la del pulpo con Noel. Tirula y rabazo. Se arrima porque sabe que Mestre le quiere hacer presa, o quizás un antiaéreo, que es de los que le gusta. El pazo al choca en esa boca que ha soltado DC. Mestre, Sacre juega relajado ahora mismo, un antiaéreo, Mestre, counter, rebota, pas mal, todo counter, no hay combust por el momento, todo poke es en counter. Mestre, uy, Mestre, oye, perdona, Mestre, solo tú haces esto, porque no ha sido mérito de Sacre, ha sido mérito de Mestre. Vámonos, te cojo, te engancho, primer round para Mestre, pero se lo damos a Sacre, se lo damos a Sacre porque eso que ha hecho tiene mucho movimiento, no sabemos lo que ha pasado. Interesante, interesante, pincho, antiaéreo, madre mía, Mestre, te comes todos los antiaéreos, con lo que a ti te gusta hacerlo. Mestre intenta tantearlo, poke, poke, no consigue ahora mismo un knockdown que le sale muy caro a Sacre. Presa para alejarlo, pincho, bocadito, bocadito, toma, cinco golpes ahí que te comas, Mestre, Mestre otra vez la señal de stop, te comes ahí ese rayo de esa boca. Oh, Mestre, no puedo cubrirse todo ese fuego. Uno a uno, madre mía, empezamos con presa y pincho, ahora va a boca, va a pincho, va a señal de stop, Mestre come, burbuja, otra burbuja, me la rompió a Sacre. Intenta de, ahora mismo Sacre está cómodo, tiene a Mestre donde lo quiere, alejadito. Mestre, 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 señal de stop por todos lados, te comes eso de counter, faz mal, ñam, tres de tres. Mestre, coméntaselo a Zacarías. A Zacarías, al de la camisa amarilla. Uno a uno. Cómo ganes Sacre, cómo ganes Sacre, madre mía. Sacre for president. Lo sabía que querían ser, lo sabía que querían ser astronauta, pues yo prefiero ser dictador, para adelante, con dos cojones. Vámonos, ahora mismo Mestre dice, esta es mi ley, aquí estoy yo, Bebe, overfear, dolor por todos lados. Presa, Sacre ahora mismo, dice, pues yo también tengo presa, amigo, pincho y te saco aquí todo mi chiringuito. Crabazo, no consigue, Mestre le da vueltas, no tiene sentido, fuego por todos lados. Presa de Mestre, castiga ahí ese levantamiento, primer round para Mestre. Veremos a ver cómo se desarrolla, uno a cero para Mestre. Vamos, presión de Zacre. Zacre de momento lo que debe hacer es guardarse, no a corta distancia, sino a lejana y media. Recordemos, Jan solamente fuerte de cerca, muy de cerca. Esquiva y presa. Pues te la devuelvo, le dice el Sacre. Te va, pincho, señal de sol, le va para abajo, Mestre tira el burst. Hoy, la burbuja no la ha estallado antes, qué pena, es lo que hubiera dolido. Este está seguro, se va para atrás, para adelante, cae, ese overfea en la quinta puñeta. Paz mal y Sacre fuera. Dos, uno en Liguella, se volverán a ver las caras más tarde. Nos vemos.